Esta señora me está acosando. Quiero que me viole por una aplicación que yo pagué. Pero esta aplicación no se realiza sexo como tal. Oigo por allá que dice, ¡ah! ¿Él? ¿Violando a tu amiga? A mi amiga. Y que de embarazada es esperando mellizos. Y tú me tienes que responder. ¿Qué concepto tiene ella del sexo que pensó que una violación era algo excitante? Yo quiero la violación. Tú no quieres los 1200, tú quieres tu violación. ¿15 años viuda? Un día tú entras a tu casa, te la encuentras a ella así desbaratada y ella te dice que la violaron. Y mi hijo, la persona que me violó fue tu hermano. Empecé a golpear, a golpear, a golpear. Casi lo matas. ¿Cómo querés que me ponga? No deja de que me ponga. Tú eres descarada, Ana. Ella nunca declaró en su contra, nunca levantó cargos. No lo iba a hacer. Me condenaron a seis años de prisión. Creo que fue todo arreglado entre ellos. ¿A mí me voy a defender a... ¿A quién? A mi hija, a mi hijo. ¿Qué hija? Mira cómo vengo. No me importa tu raza o tu sexo. ¿Para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, baby, aquí siempre aquí haciendo. No me importa tu raza o mi hija y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derecho a caso cerrado. No me importa tu raza o mi hija y tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo colombiano César Ojito dijo... Los beneficios de las nuevas tecnologías irremediablemente van de la mano de los peligros de su uso. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, nos dan mucho beneficio, pero también nos traen ciertos peligros. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo pagué por un servicio. Estoy necesitada y quiero que me lo den ya. A mí me gusta que mis clientas queden maltratadas, asustadas, pero sobre todo complacidas. Y esta persona ya está pidiendo algo más. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dercy, usted es la demandante de este caso. Yo soy la demandante. Bueno, explíqueme quién es Carlos, por qué lo demanda y qué pide para resolver esta situación. Bueno, doctora, Carlos es una persona que yo conocí por las redes sociales y lo estoy demandando por una aplicación que yo pagué y quiero que él me cumple, quiero que me viole, porque yo pagué por esa violación. Dercy, pero imagínate, estás pidiendo algo ilegal. Yo pagué, doctora, yo pagué. Bueno, le voy a contar, doctora. A ver, explícame, explícame. Doctora, yo soy una mujer viuda hace 15 años y era el tipo más frío, más nunca. Nunca tuve esa energía, eso que yo quería sentir. Entonces, un día me compré un teléfono inteligente, un iPhone, empecé... ¿Un iPhone? Empecé a... Bueno, a mirar, a mirar y bajé y mirando. Y usted sabe que uno, curioso, empieza a mirar. Bajé y un día vi viola... ¿Están? Diclip, ahí y empecé a mirar. Pero como yo no conozco nada de la nueva tecnología, doctora, busqué una amiga. Yo tengo una amiga que ella sí sabe de la tecnología y me bajó a aplicaciones. Yo llevo un año pagándole a este señor para que me viole. Pero la aplicación... A ver, espérate, espérate, para que tú me... A ver, yo quiero entender. Esto es una aplicación que tú bajas. Yo bajé esa aplicación. Pero esa aplicación tenía un pago que tú tenías que hacerle. Sí, yo estaba pagando por esa aplicación 100 dólares mensuales. ¡Uy! Sí, sí, mi esposo me dejó plata, doctora, y yo quería disfrutar. Imagínese, doctora, cómo es una mujer de 15 años viuda. Sin nada. ¿Usted se imagina cómo es aquello? No, no, yo me imagino esa base de... Con telaraña. Ok, pero qué? ¿Pero qué se supone que pasara con esa aplicación? ¿Cuál era la cuestión? ¿Cuál era la cuestión, doctora? La violación, porque él decía por la aplicación de que él correteaba, las correteaba, las desnudaba, les hacía juegos sexuales y todo, pero, o sea, hasta que se llegara el momento, pero, o sea, yo quería que llegara ese momento. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te llegó a violar? Bueno, no, doctora, entonces allá voy. Cuando... Resulta que cuando yo bajaba la aplicación mensual, a mí me entraron muchos nervios. Entonces, cuando ya yo lo llamaba a él, que le decía que ya, cuando ya él venía, yo tumbaba la aplicación, le decía que no, que no, porque ya venía la policía, que no viniera porque ya venía la policía, y él, bueno, cogía y se iba. Pero ya llegó el tiempo en que yo sí quise, doctora, yo ya quería sentir esa adrenalina, yo quería ya sentir, yo ya me lo imaginaba, porque yo decía, esto es un chamo, un lindo, yo ese papazote, yo me lo... Sí. ¿Y qué pasó? Cuando ya yo llamo, que ya... Yo me decido, doctora, que él venga, yo llamo a mi amiga, y le digo yo, ya, yo le comenté a ella, mira, eso y eso pasa, le comenté cómo eran las cosas. Cuando tocan la puerta, yo le digo a ella, mira, ya está ahí, abre la puerta. Pero que cuando yo veo que abre la puerta, doctora, a mí me entró un dolor de estómago, a mí me entró de todo, doctora, yo cogí, me fui para el baño. Ajá. Me fui para el baño, doctora, yo no sabía si yo tenía diarrea, tenía... yo no sé, me entró de todo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo estaba en el baño, bueno, yo me calmeé un poquito, yo me sentaba en el baño, de todo, doctora, me estaba hasta poniéndome bonita, bueno, cuando ya... Sales del baño, sales del baño. No, porque, doctora, la cosa no para ahí. La cosa es que cuando yo estoy en todo eso, con todo ese nerviosismo y todo eso, doctora, yo veo, oigo por allá que decían, ¡ah! Y salgo yo, doctora, y veo aquello. ¿Qué viste? A la amiga mía, él, violando a la amiga mía. ¿Violando a tu amiga? A mi amiga. Ajá. Y mi amiga con las patas para arriba parecía un pollo a sajo. Ajá. Y me da a mí esa cosa y le digo yo, ¡oye! ¿Pero qué estás haciendo si la que tienes que violar es a mí? ¿Y qué pasó? Yo quiero que me violes a mí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo, doctora, en el fordeo, obligando a quitarlo y todo, para que él me violara. ¿Te violara a ti? Me violara a mí, doctora, porque yo vi aquello que él tenía, porque a ratón pequeño con la grande. Imagínese usted. Y mi amiga gozando. ¿Y usted pagando? Y yo, y yo, la muy sinvergüenza, y él, pasando bueno, y yo era la que había pagado durante un año, 1.200 dólares. Entonces, ¿tú quieres que te devuelva o los 1.200 o que te viole? Yo quiero la violación. Ah, tú no quieres los 1.200, tú quieres tu violación. Doctora, yo tengo plata, a mí no me interesa los 1.200, ¿qué me viole? Que te viole. Que me viole. Perfecto. Eso es lo único que yo quiero. Muy bien. Ok. Doctora, pero es que mire, le va a quedar tan lindo eso. Carlos, buenas tardes, doctora. Papasoto hermoso. ¿De qué me está hablando la señora? Primero que nada, yo quiero una orden de alejamiento de esta señora hacia mí, porque esta señora me está acosando. Todos los días va para mi casa, todos los días me trepan las ventanas de la casa, la puerta, la puerta trasera, todos los días es un acoso que me tiene esta señora. Y yo estoy cansado, me está trayendo mil problemas esta señora. Doctora, yo quiero que me viole. Ok, ¿qué cosa es esta aplicación? Cuéntame. Ok, esta aplicación es una aplicación, salga la redundancia, que yo creé para que personas con la edad comprendida entre 35 a 50 años, que tienen algún tipo de temor al sexo o a realizar algún tipo de cita, doctora, se puedan conseguir el placer que ellas necesitan. Pero esta aplicación, una vez que yo llego a la casa de las personas, no se realiza sexo como tal, doctora, le explico. Yo llego a la casa de las personas y solamente hay actos consensuales. O sea, hay actos, solamente las toco, las correteo, les desgarro la ropa, las amarro. O sea, hace como una recreación de una violación sin llegar al acto de violación. Sí, mire, como llego con la amiga mía. ¿Pero y qué pasó con la amiga de la señora? Lo que pasó con la amiga de la señora fue lo siguiente. Porque a mí me sonaba que había sexo. Ok, lo que pasó con la amiga de la señora fue lo siguiente. Yo llego esa noche a su casa, como ya estaba planeado anteriormente, ¿verdad? Llego esa noche, consigo una persona en un sofá, en la sala sentada, estaba dando la espalda a la entrada, de forma sensual, ¿no? Yo agarro la persona y la agarro por la boca, le tapo la boca y la empiezo a manosear, a tocar, a violar. Porque esas fueron las instrucciones que la señora acá presente me dio. Exacto. Eso era lo que yo tenía que realizar, la violación. Pero conmigo, conmigo. Ok. Pero él no sabía quién eras tú. Exactamente. Yo no tengo esa capacidad de mi aplicación, de ver quién... No se mandan fotos. No. En ningún momento. Son fallos. Yo coloco mi foto. Yo coloco mi foto. Pero ellos no colocan. Las violadas no colocan su foto. Yo no puedo ver a quién es que voy a ir a violar, porque ese es mi trabajo. ¿Tú tienes alguna publicidad de tu...? Sí, por supuesto, doctora. Déjeme vela, señor director. Aplicación para violar. Violadores pu***** prestamos un servicio en su casa, oficina, solo en propiedades privadas. Y el pu***** se hace responsable de embarazo. ¡Aquí Dios! Me violan, pero qué rico. Mira, doctora, eso era lo que yo quería que me hicieran. Solo baja la aplicación, violador pu*****, y estás violada por un violador rico como yo. Bájala ya. Doctora, eso era lo que yo quería, doctora. Eso es lo que yo quiero. Y yo le estoy diciendo que ya yo cumplí con mi trabajo. La tecnología nos está acabando, señores. Ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos en este caso. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, nuestros expertos, y vemos si alguien viola a esta señora. Por favor, no se vayan. Doctora, yo también tengo testigos. No se vayan. Yo también tengo testigos. A mí me da mucha risa que ella estaba buscando una violación. Esa es la fantasía para muchas mujeres latinas. Lo cogí, lo tiré encima de la cama, yo lo exposeé, me le monté encima y yo lo violé. No se me niega, yo lo voy a seguir buscando, porque me tiene que cumplir la violación. Tú no me vas a amenazar a mí. Hace 20 años yo conozco a Jorge. Estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Ellos igual que yo. Casi como si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.